A ver, no importa si sos abogado, ingeniero, médico, no importa tu profesión, si todavía no trabajas, estás en el colegio, por ahí no lo has vivido, pero en el ámbito profesional todo es networking. El ir avanzando y creciendo, ir abriendo puertas o ventanas o lo que sea que se te abra, consiste justamente en networking, en vincularte, sociabilizar con gente de tu entorno, de tu ambiente profesional. Esto en Web3, principalmente todo lo que es Metaverso, Web3, Blockchain, es bastante cerrado todavía en América Latina. Cuando tuve la oportunidad de ser invitado a eventos en Estados Unidos o en Asia, es una locura el cómo estas oportunidades se abren. Por ahí estás tomando una cerveza y al lado tenés sentado a Michael Wagner, no es el fundador de Staratras, por decir un nombre, o Gijos o cualquier otra que se les ocurra. Eso es lo que realmente quiero replicar en América Latina. Principalmente América Latina, ya hablaremos después de España y Miami, que son lugares donde ya hay eventos de este tipo, que están dentro del circuito del roadmap, pero hay eventos de este tipo. En América Latina no los hay, entonces el objetivo es poder bajarlo y que estas oportunidades se abran. Eso es lo que vengo trabajando con mi equipo durante los últimos, no sé, 7 o 8 meses. Desde que hice el evento de diciembre, que dije que iba a ser un evento de mil personas, bueno, desde ahí lo venimos trabajando y finalmente se concretó. El primero es el 24 de septiembre y se llama Unified. El segundo es el 24 de septiembre y se llama Unified. Lo sé, lo que pasa es que hoy estamos anunciando Unified, que implica esto, el unificar todas las partes del ecosistema en la región de América Latina. Vamos a unificar todo, comunidad, guilds. Esto no lo hace, probablemente dicho, T2. Es un emprendimiento paralelo, T2 apoya, por supuesto, porque todas las guilds acaban de tener la oportunidad de vincularse con inversores o con proyectos para poder acceder. La idea es que acá romper esta barrera difícil de poder acceder a una whitelist, por ejemplo, que los fundadores de los proyectos también estén. Hay un montón de proyectos ya involucrados, vamos a ir anunciándolos semana a semana, hoy voy a mostrar algunos nada más. Y también speakers, tener la oportunidad de escuchar de primera mano algunos de los grandes nombres de la industria de la blockchain. Eso es como lo principal que se quiere hacer, pero en un entorno diferente a una simple convención. No quiero, o sea, el objetivo del equipo no era tener ahí un puestito que diga el nombre del proyecto y que vayas a pedirles algo de merchandising. O que te cuenten de qué trata. Queremos que sea completamente distinto. Luces, experiencias, sensaciones, el poder tener contacto con el metaverso. El que sean todas experiencias que se puedan vivir. Eso es el principal motivo de ser del proyecto. Que tenga networking, pero también experiencias. Entonces, música, luces. Ya lo van a ver, de a poco no. Es que no me quiero adelantar, no quiero mostrar todo. Pero es que finalmente pudimos ya concretar el primero. Hacer un evento de estas características, por supuesto, que requiere mucho presupuesto. Así que tomó bastante esfuerzo. Un aplauso para todo el equipo detrás. A todos los que estén trabajando en mi equipo, ya los van a conocer en el evento. Una locura, la verdad. Pero bueno, les voy a mostrar la página ahora para que vean un poquito. Esta es la página web. Justamente, la idea es que sea un festival de blockchain. No un evento, no un congreso, no un summit. Un festival. Un festival que se convierta en el más grande de América Latina. Porque el roadmap incluye recorrer las principales ciudades de toda América Latina. Solamente spoiler, todavía no está cerrado. Pero ya estamos negociando y tratando Caracas. Todavía no está cerrado, ya lo diremos. Primero, lo que tenemos congeniado. 24 de septiembre, Buenos Aires, Argentina. Y muchas gracias a Bitkit que nos apoyó en este recorrido. De poder traer estas experiencias para América Latina. Acá es lo primero. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo de por qué nació esto. Miren, si vas a un evento, ¿no? Ahí haces conexiones que te abren puertas y que te generan invitaciones a eventos. Pero si nunca fuiste, no tenés las invitaciones. Entonces, ¿qué está primero? El huevo o la gallina. O sea, si no puedo ir, ¿cómo me invitan? Y si no me invitan, ¿cómo puedo ir? Bueno, ahí hablamos con Bitkit y dijimos, rompamos eso. O sea, traigámoslo. Pero, que se abra esa ventana de oportunidad a un bajo costo. Que realmente no te salga 5.000 o 10.000 pesos la entrada, ¿entienden? Que sea prácticamente gratis para que se pueda abrir la oportunidad. Ahora están los early birds. Creo que vale un dólar nada más. O sea, que realmente sea completamente abierto para cualquiera. Que no haya una restricción acá económica. Que no haya una restricción de ningún tipo. Que se abra realmente una ventana de oportunidad. Entonces, Bitkit nos apoya, nos permite traer esto a América Latina. Y acá tenemos un resumen de lo que va a ser. El principal enfoque de este evento, no de todos, estos Web3 en general. Pero el enfoque conductor, el hilo conductor del primer evento es la evolución de los juegos. Desde arcade hasta los juegos Web3. Y con Web3 incluyen los juegos que están en el calendario de 2023. O sea, que todavía no han salido lo último. Y se mezcla con DJs que vamos a tener, developers, speakers. Los speakers es una de las cosas que vamos a ir poco a poco anunciando semana a semana. Todas las semanas hay anuncios programados. Y acá incluye un poquito todo lo que es, lo que compone, ¿no? El evento. Web3.0, Metaverso, Play2Earn, GameCulture, Educación, NFTs, Exchanges, Launchpads y Venture Capital. Speakers que ya estamos dentro, por supuesto que yo voy a estar dentro. Y también tenemos a Mariano Casabal que es el CEO de Teo Zlatan. Otros vamos a ir anunciando en las redes sociales. Síganos en Twitter, síganos en Instagram. Porque en las redes sociales de Unified es donde van a estar sorteos, novedades y todo. Bien. Continuando un poquito más. Mainstage, la evolución justamente del gaming. Y acá tenemos como host que estoy yo. Ahora. Semana a semana se va a ir completando. Por ejemplo, la parte de sponsors ahora figuran solamente un par. Vamos a ir agregando semana a semana. Ya hemos cerrado con otros que no están listados todavía. Programa, lo mismo. Estén atentos porque vamos a ir agarrando y completando con cada anuncio que se haga en las redes sociales. Uno que ya está para anunciar y no está acá. A ver. Que ya tenemos anunciado y no está acá. Ah, ya lo pusieron, sí. Big Time. Big Time es otro de los que están ya confirmados dentro del evento y que salen con el anuncio. E iremos completando. Chicos, los quería presentar, se los quería traer. Quería informarlos de lo que se viene. Y estén atentos porque prácticamente todas las entradas van a ser regaladas. Algunas van a estar como Early Birds en Tickets y otras vamos a directamente darlas a la comunidad para que puedan venir a conectar con toda esta experiencia. Nos vemos, chicos. Chau. Chau. Chau.